De verdad el trabajo es precioso, le quiero preguntar a la presidenta del jurado, a Yamna Lobos, ¿qué le pareció este despliegue de energía en el escenario? A ver, chicos, de verdad, esta puesta en el escenario era bien teatral, así que necesitaba de bastante interpretación y ustedes lo lograron súper bien, me encantó. Mira, tuvo todos los elementos, buen vestuario, interpretación, coordinación, buena coreografía y energía que a mí me encanta cuando bailan y le ponen power corazón, así como lo tienen ahí bien puesto. Yamna, como una pirueta que hicieron también. Sí, como un lift. No, esto, súper bueno, ese elemento sorpresa, muy bien logrado. Que la repitan. Sí, lo pueden repetir. Sí, sí, a ver. Sí, repítanlo, está muy bueno. Es maravilloso. No, esa parte. No, esa parte. La parte del lift. Un poquito más atrás, a ver, ¿qué dice? Un poquito más atrás. Los 30 segundos, dice Juan Carlos Carrera, si puedes retroceder. Segundo 30. Estamos ubicando el momento exacto para que se luzca nuevamente en el escenario, la agrupación número 2. 2 para pasar a la siguiente etapa, estrellas del K-pop. Estamos buscando el momento. Pero si no nos cuesta la música. Sin música. Sin música, pónganse en una... Desde el principio. Bueno, mientras Juan Carlos lo busca, hagamos sin música. Si, vamos, salga. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Eh, 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 eh. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí. buenísimo espectacular bueno el jurado ya opinó verdad ya no está lista le encantó saludos y aprovechamos de mandar un saludo a la séptima región y qué bueno que vengan de regiones que se acerquen que ojalá sean muchos más y los felicito de verdad muy buen trabajo muchas gracias muchas gracias vamos con el tercer grupo el tercer grupo se llama blink sus cuatro integrantes vienen de ñuño a la reina y la florida apenas superan los 13 años pero aseguran que su calidad sobre el escenario nos dejará con la boca abierta a ellas son blink y nos presentan playing with the fire del grupo blackpink i with fire e 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!